Os vamos a presentar el nuevo plan de promoción internacional de Sernauto, el cual diseñamos y elaboramos anualmente en colaboración con ICEX, España Exportación e Inversiones. Como bien sabéis, cada año desde la Comisión de Comercio Exteriores se diseña un plan de actividades en mercados internacionales, cuyo objetivo prioritario es, por una parte, promocionar e incrementar la presencia española en los principales mercados del sector automoción y, por otra parte, incrementar la notoriedad de la marca España en los mismos. En esta edición hay varios eventos que son muy relevantes en el sector automoción, tanto para la parte de recambios como puede ser Automecánica Frankfurt, en la cual, por supuesto, Sernauto va a estar presente y va a organizar la presencia española en la misma, como por ejemplo la IAA-Hannover, que está vinculada a la cadena de suministro para vehículo industrial y que tendrá lugar igualmente en septiembre. Otras acciones que vamos a elaborar este año en mercados prioritarios y vinculadas al área del recambio van a ser Automecánica Dubai, muy orientada a Oriente Medio, Automecánica Shanghai para el mercado sureste asiático o, por ejemplo, Apex para lo que es el continente americano. En relación a cadena de suministro, vamos a participar en octubre en un evento muy vinculado a turismos, que es la feria IZB que se organiza en World War. Asimismo, como complemento a estas acciones, vamos a organizar dos grandes delegaciones empresariales ligadas al continente africano y a sus principales mercados. Por una parte, vamos a organizar una misión directa comercial a Sudáfrica en la primera semana de julio. Como ya sabéis, Sudáfrica es el principal productor de vehículos de este continente, así como su mayor parque vehicular. Por otra parte, esta acción también se va a complementar con una acción marca España, una delegación empresarial a Marruecos en el mes de junio. ¿Cuál es el objetivo prioritario en este caso? Aumentar la presencia española en la cadena de suministro del sector automoción marroquí, que en estos momentos es muy empujante y prioritario para el sector español. Lógicamente, englobando todo este tipo de acciones, va a continuar estando nuestra acción de marketing digital, que es Autopart from Spain. Comenzamos la segunda edición, en la cual los mercados prioritarios van a ser por una parte Francia y por otra parte Alemania, en la cual nos vamos a centrar especialmente en las acciones de recambios y de cadena de suministro. Desde Sarnauto os animamos a todas las empresas del sector a que participáis con nosotros.